Bienvenidos una vez más a este su canal educativo e informativo. Yo soy Profe Leonardo. Agradecido de verdad con todos ustedes por el apoyo que siempre le brindan a este espacio. Y los que aún no se han suscrito al canal, yo lo invito a que se suscriban al canal, le den a la campanita de notificaciones, que así cada vez que nosotros subimos un nuevo video, YouTube le va a enviar una notificación donde usted podrá ver el en vivo o el video que hemos subido. Si no le da la campanita, no le van a notificar cada vez que subimos un video. Ya somos 33,037 suscriptores al momento de grabar este video. Miren, sabes que el Ministerio de Educación pues realizó el pago de docentes hoy. Y ese pago se realizó con un aumento aplicado de un 10% al salario base. El salario base de 46,212 pesos se movió a 50,800 y algo. No recuerdo, déjenme ver. Se movió exactamente a 50,833. Pero a nosotros no han notificado muchos docentes, muchos que todavía no han cobrado. Nosotros suponemos que es por parte que están pagando, son una nómina demasiado grande. Y no todos los pagos se van a hacer al mismo tiempo. Otros que a recordar bien, recuerden que había una cantidad de docentes que pues estaban en dos nóminas, ¿verdad? Y no habían cobrado en el mes de mayo. Tampoco le han pagado, parece ser que tampoco le han pagado en este mes. A pesar de que ellos, esa información yo no la tengo 100% confirmada. Porque puede ser que ya al momento de yo subir este video, pues le hagan el pago. Pero por lo menos hasta el momento no le han pagado a esos docentes que tenían, estaban en dos nóminas. Ellos llevan certificaciones demostrando que esos trabajos no chocan, de que podrían ejercer, porque tú sabes que constitucionalmente se puede. Pero de todos modos, no le han pagado. Pero esperamos que eso se resuelva. Ellos están esperando este mes, yendo a su trabajo, siguiendo su laboral normal, esperando este mes. Porque el mismo ministerio, a muchos de ellos que habían llevado la certificación, le había comentado de que ya ese problema se iba a resolver para este mes. Pero todavía no le han pagado. Recuerdo que al momento de yo grabar este video, no le han pagado. Puede ser que cuando yo lo suba, pues ya ellos tengan ese problema resuelto. Esperamos que así sea. La otra parte es que a esos mismos docentes, otros grupos de docentes que, vamos a decir, estaban en una situación que seguía cobrando, a pesar de estar en dos nóminas, le suspendían el pago, como era de esperarse. Pero tenemos el caso muy particular, señores, de, por ejemplo, estos docentes. Tenemos el caso muy particular de este grupo de docentes. Eso es un docente que la tesorería, en el día de hoy, le hizo su pago. Le pagó dos mil novecientos veintiún pesos con cuarenta centavos. Eso me lo han reportado varios docentes. Me han dicho que le han pagado hasta de ochocientos pesos. Yo considero que eso debe ser un error en la nómina y que eso se va a resolver. Tiene que resolverse porque ese no es el salario de ese docente. Un docente gana con el aumento, como decíamos al inicio, debe ir su sueldo base a cincuenta mil ochocientos treinta y tres. Y le vendría a quedar unos cuarenta y seis mil quinientos o cuarenta y cinco mil quinientos, creo que es. Entonces, este docente, el pago que le hizo la tesorería, el pago de nómina, o sea, el pago de educación, fue de dos mil novecientos veintiún pesos. Hay otros que le pagaron ochocientos, hay otros que le pagaron mil y pico. Y esperamos que, pues, eso se resuelva. Eso se resuelva, no sé si hoy, o el lunes, o mañana, pero que den respuesta y se resuelva esa situación. Me imagino que eso es por los ajustes que le han hecho a la nómina para pagar el aumento y todo eso, que hay que mover todos los salarios. Yo supongo que es por esa situación, pero que lo que está en esta situación creo que no deben, pues, de una manera, claro, deben sentir dudas que qué pasó, pero eso se soluciona. Eso debe ser un error en el ajuste de la nómina que han hecho, pero de todos modos eso genera cierta incertidumbre. Imagínense que ustedes esperan un pago de cuarenta mil pesos, que salgan con tres mil o dos mil pesos, mil quinientos o ochocientos pesos. Ya ustedes saben, señores, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificación y compartir este y otros contenidos que tenemos disponibles aquí en el canal. Nos vamos a ver en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!